Han crecido violetas aquí, mas no tienen color para mí. Esta dulce ternura que tú llevabas en tus ojos, no existe más. Como floretas también regresarás, la primavera contigo llevarás. Tenías tú mi vida, tenías tú mi vida entre tus brazos, tal vez tú ya te has ido, no sé con quién te has ido, de mis ensueños. Tal vez mañana será que llorarás, cuando mi amor tú por fin comprenderás. Florecerán las tantas primaveras, como florezas también regresarás. Florecerán las tantas primaveras, como violetas también regresarás. Florecerán las tantas primaveras, como violentas regresarán. Florecerán las tantas primaveras. 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 Florecerán las tantas primaveras.